Cuando el programa Sembrando Vida arrancó en Puerto Arturo, los técnicos afirmaron que plantaciones y trícolas ya establecidas podrían ser incorporadas como superficies para desarrollar la actividad. Ahora, en un absurdo pide que se talen los árboles y se siembren nuevos, lo que significa un retroceso sin sustento, así lo declaró Aristeo Chanmai. Hay plantas de 3, 4 años ya plantadas que están en cosecha y entonces pues este, dijeron que si pasa, yo soy el único que le hice la pregunta al técnico, los que ya se metieron ahorita le están haciendo que tumen esos limones. Agregó al inicio del programa varios beneficiarios desmontaron áreas arboladas con la idea de establecer cultivos y trícolas, ahora les piden plantar las mismas especies que fueron desincorporadas y que tardarán décadas en crecer. De que nosotros mayormente fuimos en este programa porque fuimos de que se iba a sembrar cítricos y ahorita nos dicen que solo jabín y viga, entonces no se vale. Hay gente que tumbó monte alto, te puedo decir que hay matas así de grandes y ahorita va a sembrar unas matitas así para comenzar de aquí a 30, 40 años otra vez. Anotó que también los encargados han incurrido en abusos como el cobro exorbitante de fletes, cuando han cotizado el precio real con transportistas. Por todo lo anterior, pidió que el gobierno federal revise lo que técnicos y responsables del programa están haciendo con cada una de las comunidades rurales. Para Canal 10 informó Juan Ojeda